Al momento de haber grabado este video Han transcurrido 16.202 horas, 26 minutos y 27 segundos Desde que Iván Duque dijo que a la dictadura de Nicolás Maduro Le quedaban pocas horas Maduro lleva 2.789 días en el poder Y pues ese fue el mismo día que dijo que el concierto ese Equivalía a la caída del muro de Berlín Hoy es un día casi que equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín Y después de esas 16.200 horas O sea casi un año y 8 meses Sigue de payaso Veamos Y nos decimos cafeteros Y nos gusta el quintico El pintadito Como le dicen algunos, el periquito Pero el que está en el café Y... Vean la cara de Picaro cuando dice periquito ¿Quién asesora a este tipo? No hay nadie quien le diga que un presidente No se puede poner a jugar al aire con este tipo de cosas Increíble Pero de Venezuela ni hablen los colombianos Porque se la pasan diciendo que allá no hay democracia Que solo hay fraude Como si vivieran en el acrópolis del desarrollo y la cultura democrática No tenemos nada que envidiarle a Venezuela Y por el contrario, pobre del venezolano que llega a Colombia Solo va a encontrar más miseria Pero súmele racismo y xenofobia Bueno señores Atención que el senador Iván Cepeda Denunció en un debate de control político en la Comisión Segunda Sobre la configuración del censo electoral Y los problemas en su depuración En este pues compartió cifras preocupantes Acerca de cómo hay más censo electoral Que personas mayores de 18 años Habilitadas para ejercer el derecho al voto El senador indicó que el censo electoral No guarda una relación lógica Con la realidad poblacional del país Existen más votantes que ciudadanos colombianos mayores de edad habilitados Pues compartiendo la cifra con relación a esto Es decir, de acuerdo con él Hay más de 2.5 millones que aparecen como votantes Cuando no deberían serlo Es decir, son votantes irregulares o ficticios Entre otros datos Compartió que hay alrededor de 8 millones de inconsistencias Detectadas en las cédulas del censo electoral Por ejemplo, 16.166 no están en la base de datos Del Archivo Nacional de Identificación ANI 38.256 no están vigentes Y más de 7.300.000 no tienen datos Sobre fecha de nacimiento Y 216 no cuentan con fecha de expedición Estas irregularidades han llevado a encontrar Que existe personal activo de la fuerza pública Incluido en el censo electoral Que efectivamente vota Pese a la prohibición constitucional y legal Que hay para esta población Así que, sobre este caso impuntual En las elecciones del 2019 Se registró que 2.113 activos militares Votaron de 4.956 Que figuran en el censo electoral Por consiguiente, también denunció Que la consulta anticorrupción Sí superó el umbral Según el senador En el 2018 el país Recuerden, vivió un hecho histórico Al realizar la primera consulta popular anticorrupción Y esta fue promovida Por la entonces senadora Claudia López El 26 de agosto del 2018 Los colombianos salieron a las urnas Y tenían la opción de responder 7 preguntas que estaban en la papeleta de votación Para que las aprobaran sí o no Sin embargo, para que fueran aprobados los mandatos Era necesario obtener al menos 12 millones 140 mil 342 votos O sea, el 33.3% del censo electoral Y que el sí hubiese obtenido Pues más del 50% de los votos En total hubo 11 millones 674 mil 951 votos Pero si se hubiese depurado El censo electoral desde el 2018 El umbral para la consulta Hubiese sido de 11 millones 247 mil 723 votos Y no de 12 millones 140 mil Como lo fue exigido Entonces la consulta superó el umbral Por más de 427 mil votos Si la consulta hubiese pasado Pues el Congreso tenía que haber promovido Los proyectos necesarios Para que las preguntas o disposiciones votadas Pues se convirtieran en ley de la República Recuerden que al haber más de 11 millones de personas Que votaron Pues el presidente y los congresistas Se comprometieron a promover proyectos de ley Con mensaje de urgencia Para que estas disposiciones fueran aprobadas Pero ¿Cuáles eran estas 7 preguntas o disposiciones? La primera Reducir el salario de los congresistas Y altos funcionarios del Estado En estos momentos no es ley Le han tratado de impulsar proyectos Y ninguno ha pasado Es más No han podido ni siquiera quitarse Los 14 millones de gastos de representación Que hoy están recibiendo por legislar en su casa La segunda pregunta era ¿Cárcel a los corruptos Y prohibirles volver a contratar con el Estado? Como lo ven Tampoco es ley de la República Y pues hay decenas de corruptos Que aún son cobijados con esta medida La tercera pregunta era ¿Contratación transparente obligatoria o todo el país? En esto sí hay que decir Que en julio de este año Se aprobó la ley de pliegos tipo Los pliegos tipo pues Son documentos o condiciones estándar Que se fijan en requisitos habilitantes Y factores técnicos y económicos Estos puntos pues se incluyen En los pliegos de contratación Con el fin de que sean direccionados A una o varias empresas Bueno, así hay que reconocer Que hubo algo La cuarta pregunta era ¿Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía? Nada de eso se ha aprobado Y ni siquiera se ha radicado nada La quinta pregunta era Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia A votación y gestión Nada de eso Nada de eso ha sido aprobado Y ni siquiera se ha radicado nada La sexta pregunta era ¿Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados De políticos elegidos Y extinguirles el dominio? ¿Qué ingenuidad esta pregunta Disposición pensar que algún día en Colombia Esto podría suceder? La séptima pregunta ¿No más atornillados en el poder máximo Tres periodos en corporaciones públicas? Tampoco Además, esa no es la manera Como los congresistas se reeligen en Colombia No señores Simplemente ponen a sus hijos O herederos O de los clanes Para formar un carrusel de corrupción Que nunca se termina Y tú me eliges Yo te elijo Que he elegido el papá El sobrino El tío El abuelo Y pues bueno señores Esto fue el recorderiz De los siete puntos de la consulta Que no quedó en nada Y mejor fue utilizada electoralmente Para catapultar a Claudia López A la alcaldía de Bogotá Que como ven Pues está siendo Un total desastre El senador Iván Cepeda También denunció Que existe Pues una orden Que envió el delegado Para asuntos electorales Nicolás Farfán A todos los registradores regionales Dando instrucciones Para que todo el material De los resultados Del plebiscito por la paz Que se votó en el 2016 Pues sea destruido La misiva Pues envía en cumplimiento De las normas vigentes Que establecen Que transcurridos cuatro años De un proceso electoral Todo el material Debe ser desaparecido Teniendo en cuenta Que en este caso Supuestamente No existe ningún proceso En curso O abierto Con respecto a las votaciones De la refrendación Del acuerdo de paz El pasado 2 de octubre Del 2016 Que fue un cagadón Sin embargo El senador Cepeda Pues solicitó A la registraduría Frenar este proceso De destrucción Teniendo en cuenta Que las denuncias Que se conocen Sobre presuntas anomalías Así que no es cierto Que no hayan En curso procesos Ya que se encontró Un informe De auditoría De la Contraloría Señalando Que habían asuntos Que eran necesarios Esclarecer del plebiscito Así que pidió A la registraduría Que no se vayan A tocar esos elementos Que no se destruyen Los formularios E11 Y los E14 Que tienen que ver Con las elecciones De los años 2015 Al 2019 Es que como lo dijo Iván Cepeda Estamos ante el hecho De que todos los procesos Electorales Han tenido un nivel Significativo De distorsión De los resultados En los últimos años Que asco Este país Lleno de corrupción En otra terrible información Porque si Ustedes vienen A vetorreacción Solamente a escuchar Malas noticias La diferencia Es que acá Les explico Cómo se están Robando el país Y si algún día Entendemos Cómo nos roban Pues no nos vamos A dejar robar más De nuevo la información El 63.8% De los colombianos No gana más De un salario mínimo El Departamento Administrativo Nacional De Estadística DANE Reveló Que entre enero Y octubre De este año El 63.8% De los colombianos No ganaba más De un salario mínimo Y pues el 48.6% Tienen ingresos Inferiores Al mínimo Según el DANE El número de colombianos Que no gana más De un salario mínimo Ha venido incrementando Con los años En el 2017 Era el 58% De la población En el 2018 Bajó al 56% Y en el 2019 Escaló al 60.8% Por otra parte Los trabajadores Que ganan entre Uno y dos salarios mínimos Han disminuido Con el pasar del tiempo En el 2017 Era del 28.5% En el 2019 26.7% Y en lo que va El 2020 Se ubicó en el 24.8% En el último año Los colombianos Que ganan más De dos salarios mínimos También bajaron Desde el 12.5% Al 11.4% Entre enero y octubre De este año ¿Qué más podíamos esperar El país gobernado Por el uribismo? Es que yo ya me quiero Imaginar la campaña Que van a hacer Para el 2022 Van a prometer cambios Cuando son ellos mismos Los que están en el poder Increíbles Bueno gente Mañana no se pierdan Una entrevista Exclusiva Que le vamos a hacer Al juez Andrés Fernando Rodríguez Cáez Sí El juez del municipio De Uizacurí Atlántico Que no se dejó sobornar Del congresista Pulgar Y que se convirtió En ejemplo De honestidad Y pulcritud De la justicia Gracias a todos Por ver este veto Reacción Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!